Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vlog, esperen que voy a abrir las persianas Ayer me mandé una cagada importante, ahora les voy a mostrar Pero más Tipo Ay Dios, se me fue la mano con algo y me mandé una cagada No sé si ven mi pelo, que se ve como que está mojado Está un poco húmedo porque me bañé ayer a la noche, me hice un rodito y me fui a dormir Pero me puse aceite de argan Pensando que no iba a pasar nada, me puse un montón Y claro, está todo aceitoso, o sea me tengo que bañar de nuevo porque está mojado igual Pero mucho de esto es el aceite Miren, está todo grasoso, mi pelo está todo grasoso Llegó un paquete de Sigma Un amor, tipo un amor Steph, welcome to the Sigma family What? Vamos a ver que llegó Me da mucha intriga Oh my God ¿Qué tenemos? ¿Esto? ¿Qué es esto? Solid Makeup Brush Cleanser Un montón... ¡No! Miren, ¿qué es todo esto? ¿What? Miren la cantidad de brochas que me mandaron Que encima ya las tengo que cambiar Así que revienla F40 F80 Uy, yo voy a estar probando todo esto E20 E55 E75 E65 No puedo creer la cantidad de maquillaje nuevo Miren lo que es esta brocha F30 Ver lo que son estas paletas Tenemos tres paquetes acá Oh my God Estoy in love Voy a abrir todo esto y les muestro Acabo de sacar todo bien del envoltorio ese Chicos, acabo de mostrar la paleta esta en Instagram Es una locura Esta paleta es una locura Qué divina ¿Saben qué es lo gracioso? Todas mis brochas que tengo abajo van... No todas Hay mitad que son de MAC Pero la otra mitad son de Sigma Y tenemos una pomada No lo puedo... ¡Miren lo que es todo esto! ¿Qué es toda esta locura? Como gel para las cejas Lápiz para las cejas Todo esto lo voy a estar probando más adelante Esto es una máscara de pestañas Un crayón para las... No sé, es un crayón blanquito Desde este color Creo que es para marcar bien las cejas Un montón de cosas para las cejas A ver esto Me encanta el packaging Tipo, es súper lindo ¡No! ¡No! ¡Qué bien! Esto me va a venir tan bien ¿Ven? ¡Hola chicos! Me encanta que vean con espejito y todo encima Pero esto es súper práctico Porque los dos colores parecen muy similares Tipo, parece el mismo, pero... Me encanta Una pomada también para las cejas Un montón de cosas para las cejas Aura Powder Esto es un highlighter Ah no, es un polvo para la cara Estoy en lo que sea con el packaging O sea, esto es espejo O es solo gráfico No, esto es solo gráfico No se ve muy bien Pero es solo gráfico Es una locura Este es el polvo Que yo lo voy a usar de rubor O sea, creo que esto es un rubor No sé, yo lo voy a usar de rubor Una cosa más para las cejas Muchísimas cosas para las cejas Y después tenemos las brochas Y el aparatito este Para limpiar las brochas Así que nada Muchísimas gracias Sigma Dudo que vean este video Pero es que... Uy Estoy re contenta Esto es muchísimo maquillaje Y en especial la paleta Esta se va a venir conmigo a Japón Buenos días a otro día En este vlog Porque ayer mostré el maquillaje Y después no vlogué más nada Acabo de terminar de filmar un video Que mostré el haul De esa full Tipo, la ropa Que ya me quedé puesta con este vestido Que al parecer es mi segunda piel Porque es que lo amo Me es súper cómodo Yo no les mostré Tipo, porque no les quería hacer spoilers De la máquina Pero es que en realidad no me avivé Porque el video lo subí ayer Pero hice sushi Hice un montón de robes de sushi Hice cuatro Hice uno así Con el alga por afuera Y después hice los otros normales Con el alga para adentro Que me gusta más Estoy usando esta cosa rara Que me mandaron de China Lo de Banggood Funciona re bien Les voy a dejar el video Donde lo estuve probando Si quieren hacer sushi Y no saben hacer sushi Esto es la gloria Porque básicamente Te viene hasta con instrucciones De cómo hacer el arroz Qué poner adentro Cómo enrollarlo No sé Es como muy fácil Son los robes de sushi Ahora los voy a cortar Obviamente no creo que comamos todo Sebas Hoy está trabajando desde casa Así que va a almorzar conmigo Y adentro tienen pepino Canicama Filadelfia Y palta No soy la mejor cortándolo Y de hecho no me quedó tan espectacular Pues se me estaba desarmando algunos Pero bueno Está rico Está súper rico Así quedan los invertidos Los invertidos quedan De hecho Muchísimo mejor Porque estos se desarman Estos no Vamos a poner esto en la mesa Sebas Ya está la comida Puedo terminar de grabar el video Sí Así es como grabo videos Tengo la remera Y el pillo más bajo Pero tengo que ahora Apagar las luces Eso les muestro Que ya se los mostré Un montón de veces Pero Esta es mi cámara La que siempre uso La Canon 80D Que tiene la pantallita esta Que se saca así Y uso el lente este Que vino con la cámara Pero cuando viajo Quiero sacar otras fotos Tengo otro lente específico Pero bueno Estas luces las compré por Amazon Acá en Intatarra Casi esa Newer Encima no me habían salido Tipo nada O sea Para lo que son las luces Creo que las dos Me habían salido 50 dólares Una cosa O 50 libras Que Para lo que las uso Créanme Que no es nada Yo lo que quiero hacer Estas son mis brochas Y vieron que tengo el paquete este Que me mandaron Los de Sigma Quiero ver cuáles Tengo repetidas ahora Y ya que estoy Tirarlas Las quiero usar todavía Porque las quiero lavar Claramente O sea Andás a ver Donde estuvieron esas brochas Puedo creer que en menos de un mes Me estoy yendo a Japón O sea Para todos los que me preguntan Cuando me voy a Japón Estamos volando Creo que el 20 de abril Tipo es para Semana Santa O sea Es a fines de abril Pero es que ya No falta nada Tengo que empezar a grabar Tengo que empezar a grabar un montón De videos Para cuando esté de viaje Tengan videos todavía En mi canal Solamente mañana Estoy haciendo un maquillaje Con esta paleta O sea Esto ya se los mostré Todo Siento que estoy repitiendo Y ya van a estar Podridos de ver esto Pero es que para mí Es un espectáculo Oh my god ¿Por qué me mandaron tantos productos Para las cejas también? De hecho no me había dado cuenta Me mandaron un delineador líquido Por ejemplo Esta brocha de acá Es de Sigma Que tiene Ando a saber cuántos años Esta brocha de acá Es de Sigma Esta brocha de acá Es de Sigma Muchísimo Porque O sea Me acuerdo cuando Yo recién Yo estudié maquillaje Hace mil años atrás De hecho No digo que soy maquilladora Porque ya me olvidé Todo lo que estudié No maquillo bien O sea Siento que soy irregular Que me puedo maquillar a mí Pero es que No soy una pro Como Gente que hay acá En YouTube Que son unos expertos Y hacen unos maquillajes De la puta madre Que yo no podría hacer jamás Cuando apenas empecé Necesitaba brochas Y Sigma Eran famosos por sus brochas Están súper suavecitos Oh Claro Es que las mías Tienen 10 años Literal Estas brochas Tienen 10 años Para que tengan una idea Que estas brochas Duran muchísimo tiempo En su momento Sigma no era tan caro No sé cuánto están ahora Pero Sigma no era tan caro Entonces es como que Nada Vos te podías comprar Un kit de brochas Que venían 10 brochas Por 30 dólares Y te venía re bien Para maquillaje Cuando estaba estudiando Las necesitaba Venía con el estuche y todo Te venía como El coso para ponerlas Y poder llevarlas De viaje Claro Esta es la versión Actualizada De mi brocha antigua Como me llegó Y así es como quedó Después de 10 años Así que esta se va Y me quedo con esta Y esta es la que yo uso Para el iluminador Que ni siquiera sé Si es para iluminador Ah sí miren Es para iluminador Es F35 Les voy a dejar los links De todo esto Acá abajo Para que no tengan ningún problema Y puedan chusmear todo Y también para que puedan chusmear Los precios De Sigma también Sí miren Me mandaron el mismo El mismo pincel ¿No ven? Por ejemplo Este me funciona re bien Este no lo voy a cambiar Así que este Lo voy a estar sorteando Seguramente Se los voy a guardar Ustedes Porque qué sentido tiene Que me quede con algo Que Que ya tengo Y encima De qué sentido tiene Que tire algo Que funciona Por ejemplo Esta brocha No sé si se llega a ver ahí Tipo pincel chato Bueno yo tengo este Y este me funciona re bien A mí Esta no hay dicho Entonces esta también La voy a poner para sortear Obviamente hay algunas que necesito Por ejemplo Esta necesito La mía que tengo Es de MAC Esta tiene No sé Encima es de Esta sí es de No es de pelo sintético Es de pelo Ni animal Entonces como que No la quiero tirar Porque es como Que yo igual ahora compro Todo de pelo sintético Pero es que igual No la quiero tirar Y después me mandaron esta Que está súper suavecita Así que me viene muy bien No sé si se los mostré Pero me mandaron un Powder stick Que me impresiona mucho Es el packaging También de Sigma Miren lo que es Este envase O sea Esto es solo gráfico Que no se llega a ver muy bien Pero es hermoso Y es un labial Este es tan mi color Oh Esto pigmenta muchísimo Puedo crear la calidad de Sigma Cómo creció Esta marca en 10 años Es algo Impresionante Tipo como Realmente Cómo presiona Y encima es magnético Miren Me encanta Pues me mandaron Una de rubor Que también Esta la voy a estar sorteando Porque miren De rubor Tengo dos ¿Para qué necesito? Y encima Esta es de Sigma O sea Esta es La que tiene 10 años Y esta es la nueva Pero es que tengo dos Una la uso para el bronzer Y otra la uso para el rubor Entonces que no No necesito Así que esta la voy a estar sorteando O sea Son distintas Esta es E75 Y esta E65 Pero es que Son casi iguales También seguramente Voy a estar sorteando Algunos de los productos Para las cejas Porque me mandaron Tantos productos de cejas Que no sé Tipo no me alcanza la vida Para usar todo esto Próximamente Por más de que yo no soy Mucha de hacer sorteos Porque saben que Los problemas Siempre les explico lo mismo Vivo en Inglaterra Los problemas de la aduana Casi siempre No siempre ganó Gente de Argentina Ganó gente de México He mandado paquetes a España Pero es que Casi siempre gana Gente de Argentina Y en Argentina Es muy complicado El tema de la aduana A mí me es carísimo Mandarlo Pero fuera de lo que es eso La mayoría de las veces El paquete ni siquiera Le llega a la persona Entonces me da tanta bronca Todo Pero no el tema de pagar Porque Pagar el correo No me cambia tampoco tanto El tema de todo Lo que lleva Y que encima La ganadora No reciba el premio Y que a veces El paquete queda ahí En la aduana O se roban las cosas He mandado un paquete a Argentina Que llegó dos meses más tarde Y encima le llegó abierto Y le faltaban la mitad De las cosas Yo no sé si esto Lo mencioné antes Pero sí No sé Me parece indignante De hecho el otro día Estaba viendo El Instagram De una YouTuber Que se llama Kixi Makeup Que la sigo No creo que sepa Que la sigo Pero la sigo por Instagram Y la sigo en su canal de YouTube Y estaba contando Que Rosegal Le habían mandado ropa Y que le llegó Solo una prenda Que la abrieron En el paquete En la aduana En Argentina Y le afanaron La mitad de las cosas Que yo me parece Indignante Tipo indignante Eso llega a pasar acá en Inglaterra Y el juicio Que le puedo llegar a hacer Al correo Es terrible Voy a terminar de ver Mis brochas Porque cuando hice La limpieza de maquillaje No hice limpieza de mis brochas Y No tengo tantas A comparación Con otras personas Del mundo de YouTube Más porque yo No hago veo De belleza y eso Pero es que Tengo que tirar algunas Algunas que están Muy pero muy viejas Saben que algunas Tienen 10 años ¿Por qué me cuesta Desprenderme tanto de las cosas? No sé Pero esta se va Desaparecí Completamente Chicos Ayer no filmé nada Hoy ya es lunes Me la pasé Todo el día editando El día de ayer Hoy me pasé Todo el día grabando Acabo de terminar De almorzar Y son las 3 de la tarde Y estoy grabando Desde las 11 Y solo grabé un video No sé por qué Me llevó tanto tiempo Grabarlo Quería reportar Hoy está Súper lindo el día Encima En cualquier momento Salgo a pasear Un toque Solo porque está Re lindo Primero de abril Faltan 20 días Para ir a Japón Estoy que en serio No puedo más Pues para los que son De Buenos Aires Estaban todos en el Lollapalooza Este fin de semana No puedo creer que fue Rosalía Qué envidia No sé si ustedes saben Amo a Rosalía Tipo la canción La canción malamente Creo que la habré escuchado 60.000 veces O sea termino Y la vuelvo a poner Si no saben Quién es Rosalía Es una cantante española Yo no sabía Que en Argentina Era conocida O sea yo la conocí Por Kessy Ayana Y todo eso Y es que Adicta Adicta a Rosalía Encima me parece Hermosa No puede ser más linda Es que no sé Me encanta todo ella Sabía que estuvo En Buenos Aires Dije que no Que no Como puede ser Me lo perdí Pensar que si yo estuviera En Argentina hubiera ido Y después creo que No tengo nada más Para contarles Tipo mi vida Es un embole Cuando tengo eventos Y cosas así Estoy que no paro Y hago un montón de cosas Pero después Mi vida es grabar Editar Grabar editar Grabar editar Como que a veces Obligar a salir de casa Porque es que Si no me quedo metida Acá adentro Grabando y editando Todo el día Miren Eso me delata Muchos me preguntan también Cuando voy a Londres Cómo voy a Londres Cómo hago Porque yo no soy de Londres Y vivo a las afueras Hay dos maneras La primera es por tren Pero es carísimo Es carísimo El transporte acá de tren En Inglaterra Es muy caro A comparación Con lo que es Micros O bus Como lo llaman acá Yo no voy en tren Yo voy en bus A los que también Me estuvieron preguntando Qué es lo que voy a ir a hacer El jueves a Londres Que encima creo que Me voy a juntar Con que sea en Londres Porque ella justo vuelve De un viaje Y estamos las dos en Londres Pero a mí me invitaron A un evento De una agencia de prensa No estoy muy segura No es que es tipo Un evento como el de Carolina Herrera Tipo para el lanzamiento De un producto No esto es un almuerzo De una agencia de prensa Que junta a todas las personas Con las cuales trabajan De hecho yo nunca trabajé con ellos Entonces es que no lo entiendo Pero bueno Me invitaron a un almuerzo Dije ¿Por qué no? Se ve bien Va a haber barra libre Supuestamente nos van a dar Una bolsita Con un montón de productos Para probar O cosas así O un regalito Y es tipo ¿Por qué no? Acá en Sheldon Estoy quedada de embole Bueno estoy quedada de embole Porque tengo cosas para hacer Pero es que No pasan muchas cosas emocionantes Así que me voy a Londres Al almuerzo A conocer gente Más que nada Voy a estar blogueando Así que les voy a mostrar De qué se trata Este almuerzo Y sí Tengo que seguir grabando Y me da mucha fiaca Y mis medias de panda Me ponen de muy buen humor Miren las orejitas que tienen Son muy tiernas Ay no Acabo de cometer un error ¿Les pasa que a veces Acuestan en la cama Y ya está? ¿Cagaron? ¿Saben que se van a quedar Acostados en la cama Durante la próxima media hora? De hecho creo que Me voy a quedar dormida Y no es una buena señal